He tenido una preparación demasiado buena como nunca en mi carrera. Este sábado van a ver un gran espectáculo. Créanme que si vengo de Puerto Rico, vengo a retener mi título. Quiero decirle a Diego que se baje de esa nube si cree que este sábado se va a quedar con mi título.